La ropa de Nacional Imbro y la nueva colección Primagra Verano la conseguís en Time Out en nuestros 10 locales Cordón, Unión, Góis, Paso Molino, Centro, Las Piedras, Paisandú y Punta Shopping ¡Vamos Nacional! ¡Ahora hay que rezar su emergencia! ¡Gol! 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 ¡Gol Bolso! ¡Gan ahorita va de medio para ahí! ¡Vergézio! ¡Jugó rápido el Keke Almeida! ¡Golpe de mano! ¡De un lateral viene el gol y ahí está el capitán! ¡Lo querían! ¡Ahí lo tienen! ¡Vergézio que vuelva el gol! ¡A los goles importantes! ¡Nacional 1, Liverpool 0! ¡6 minutos del primer tiempo! ¡Lateral ofensivo de Almeida! ¡Vergézio la pedía a los gritos! ¡La peinó en el primer palo y se le metió por arriba a la Intineli en el segundo! ¡Nacional, Nacional! ¡Y un gol! ¡Que se grita con alba y vida! ¡Acá en Belvedere! ¡En Uruguay, el mundo! ¡Gritá a los bolsos! ¡Nacional lo va! Decíamos que era un partido de jerarquía ¡Y tiene que levantar un lindo acento para Margello! ¡La pelota de Quedal Alfonso! ¡Gol! 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 este grito, aquí en Belvedere de los mil bolsos, que se multiplican en esas gargantas representando a más de la mitad del país, nacional, nacional, por otro lado que sigan llorando, que acá seguimos ganando, que sigan llorando, salió el sol, salió el sol para nacionales, está el bolso, quedando primero solo en la tabla anual, a falta de una fecha para el final, con los puntos que va a ganar en los escritorios, nacional contra todos, una vez más, nacional, nivel pulsero, gritalo bolso, apretá el pulido y gritalo fuerte, porque por otro lado siguen llorando y no querían jugar el campeonato, lo querían suspender con razón, nacional nomás. Otro golpe al mentón al partido, otra vez al inicio del segundo tiempo, en ese caso, un golpe duro, al partido pega nacional toda de Treza, la peleó él, la pelota para Fernández, derivó en Santiago Ramírez, que levantó un centro pasado y el que la peleó en el segundo palo para que no se bata, fue Treza que la devolvió en el segundo palo, en el centro de Ramírez, en el segundo centro apareció Bergesio, para peinarla así en el primer tiempo, y Treza, ante un arco desguarnecido por la mala, salida de Lentine, Sebastián, el remate, gol, gol de Liverpool, señoras y señores, hay gol de Liverpool, hay gol del negre azul, aquí en la cuchilla, después de que Fernández la peleaba, el remate abajo y el remate, abajo del poste izquierdo del arquero Lentinelli, y descuenta Liverpool y se pone en partido 11 minutos de este segundo tiempo, Menci, cuando el partido estaba tranquilo, nos lo volvemos a complicar, tras un tiro de esquina, pivoteó bien, jugaron el tiro de esquina en corto, Sebastián Fernández, la volvieron a meter al área, y de frente, al poste izquierdo de Martín Rodríguez, termina definiendo, Liverpool, creo que no sé si fue Chacón el gol, ¿no? Y hay gol de Liverpool. Sí, cuando parecía que el partido estaba tranquilo, cuando parecía que habían sentido el impacto del gol, el segundo gol de Nacional, bueno, encuentran el gol que tanto pelearon en el primer tiempo, en este segundo tiempo uno jugaba por derecha, el centro, y la media allí, una volea que termina tirándose al piso con el Liverpool, encuentra el gol contra el palo, Martínez pone, en descuento Liverpool 2 a 1. Recuperó, adentro del área, definió el segundo palo, y la mala fortuna para Nacional era el tercero. Y ahora Liverpool, gol, 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 gol de Liverpool. Gol de Liverpool en la recarga increíble, en la recarga a los 42 minutos del segundo tiempo, Nacional no pudo liquidar, y en la recarga en centro pasaba el segundo palo, el cabezazo al medio y por el centro solo, solo apareció el hombro negro azul. Creo que Figuereau, increíble Menchie, increíble hinchada, Nacional lo pudo liquidar, y en la recarga Liverpool mete el empate, 2 a 2 acá en Belvedere, gol de Liverpool. Liverpool y Nacional de manera increíble, insólita, cuando tuvimos por dos oportunidades para liquidarlo, Liverpool empata el partido y pone en jaque el campeonato para Nacional. Era un partido que estaba para cualquiera, Nacional lo intentaba mucho más ahora que antes, tuvo alguna chance para liquidarlo, la clara venía de cantera, la pelota en el palo, y en la recarga, una pelota cruzada, el segundo palo, la pelota en medio, y apareció solo por el corazón del área para definir el empate de Liverpool, el campeonato muy cuesta arriba. Para volver al partido Internacional, para volver a ser Nacional, total a 14.05, y ventilada Nacional. Mañana volvió a vivir este partido en la nación, y verlo es vivirlo. Hay 11 y desmachado a todos. Va a tener la última Nacional, cuando el árbitro no se nada. A los 50 minutos, el árbitro termina el partido aquí en Belvedere, fue empate entre Nacional y Liverpool, y Nacional deja pasar la chance que no podía pasar. No se podía fallar. No podíamos fallar, y lamentablemente fallamos. Una vez más. Este año, lamentablemente ha sido un año donde hemos fallado. Permanentemente hemos fallado. Se toma la cabeza el Torito Rodríguez, no lo pueden creer los jugadores, y no lo podemos creer nosotros los bolsos, porque evidentemente, Nacional ganaba 2 a 0 el partido, y lo terminan empatando 2 a 2. Tuvimos la chance para liquidarlo, hacer 3 a 1, y el palo nos dijo que no. Yo entiendo esa frase que dice, pegan el palo y se va, pegan el palo y entra. Pero acá hay un tema que hay que analizar más profundamente. Un año donde hemos fallado en momentos capitales, en momentos decisivos, y hoy otra vez Nacional falló. El tren estaba en la puerta y decía, subite al campeonato. Y Nacional desaprovechó una chance que no creo que se vuelva a repetir. Faltando una fecha para el campeonato, realmente nos vamos de aquí, Messi, decepcionados con el resultado, y evidentemente con el análisis que, bueno, que todos los bolsos van a terminar en el acerno. No es hoy solamente, fue Progreso en el Parque, fue Deportivo Maldonado Maldonado, fue Rentista, fue Wanders, permanentemente y lamentablemente Nacional ha dejado pasar oportunidades. Pero la de hoy, la de hoy no se podía dejar pasar. Ganábamos 2 a 0, Messi. Nos empataron 2 a 2, y ahora, aunque nos den los puntos en los escritorios de la AUF, Nacional no podrá depender de sí mismo, faltando una fecha, vamos a quedar abajo en las dos tablas de nuestro tradicional rival. Todos han hecho lo posible para que Nacional se prendiera de vuelta en el campeonato, porque es así. Todos los demás hicieron lo posible para que Nacional estuviera arriba, en la tabla hoy, en la tabla anual, peleando el campeonato nuevamente. El único que no hizo las cosas que tenía que hacer para estar peleando fue el propio Nacional. Por eso digo, Nacional fue el logo del propio Nacional. Y eso ha sido a lo largo de todo el campeonato. En un campeonato muy regular, donde vos encuentres un poquito de regularidad, y tenés que marcar la diferencia. Hoy, en un partido importante, Nacional vuelve a fallar un partido que yo creo que el resultado está bien. El resultado de empate para el partido le cae a justo, porque los dos se hicieron por el partido, los dos tuvieron chances claras, los goleros fueron figuras, pero la realidad es que Nacional sacó ventaja, pegó momentos claves, puso 2 a 0, y el que termina perdiendo los puntos hoy, es claramente Nacional, que por problemas de definición, problemas en defensa, lesiones, sobre todo en el segundo tiempo, jugadores que entran en el primer tiempo se lesionan en el segundo, un cúmulo de cosas que lo venimos marcando a lo largo de todo el campeonato, que se resumen todo en estos 90 minutos, donde la incapacidad de Nacional nos deja otra vez dependiendo de otros. Bueno, señoras y señores, hoy el tren estaba en la puerta, Nacional no se sube al tren, y ahora vamos a tener que otra vez más depender de lo que pase en el último partido, y otro milagro, Peñarol va a recibir a Sudamérica de local, y Nacional va a recibir a River de local.